Martín Barraza, director del INCUFIDES, reconoció que con la reducción de categorías en la Olimpíada Nacional, también disminuyó la expectativa de la delegación zacatecana, pues se ha bajado la meta de resultados. Ahora en vez de ir por 14, buscarán conquistar 8 medallas de oro. Sí, bueno, hay muy buena participación en varios deportes. En este fin de semana tenemos el baloncesto. He estado en algunos escenarios con muy buen ambiente, con muy buen nivel. Yo creo que nos va a ir un poco mejor, aún a pesar de que hubo reducción de categorías, hubo una excelente participación por parte de los municipios. Posteriormente vendrá el proceso selectivo para el campeonato nacional, que son las categorías superiores, a donde se derivaron aquellas categorías que salieron del programa de Olimpíada Nacional. Y el próximo fin de semana tendremos las ramas de fútbol, béisbol y así consecutivamente hasta culminar todos los procesos y tener ya las elecciones del Estado. Bueno, considerando que hubo una reducción prácticamente del 50% de las categorías, la meta y el objetivo eran 14 medallas de oro. Vamos a seguir insistiendo en esta meta. Aunque se reducen categorías, pues lo ideal sería tener un mínimo de 8 medallas de oro. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.